Oh, na-na-na-na, el invitado Muy adentro, allí donde nacen nuestros sueños Donde nuestros mundos se nos quedan pequeños Allí, donde las palabras no pueden entrar Aquello que fui los, aquello de mí es pelear Con la fuerza de la vida en la mano Sin apoyo y sin nadie a mi lado Solos nacimos y solos lo ganamos A morir enterrados, el nacimiento alto La voluntad como ser de perfeccionamiento Es el desviamiento, el deslizamiento Elementos concentrados que están justo en el centro Ocultos, yo apunto dentro de ese punto muerto Y veo que sin querer me fundo dentro del objeto Un rayo de luz ahora está descendiendo Dime si me ves, no ves el humo del disparo El efecto del acto Levanta tu alma, empieza la reunión Nos ha venido a visitar un fiel invitado De las oscuras montañas, viene a contarnos su hazaña Qué suerte la que hoy nos acompaña Levanten sus brazos y hagan el grito de rabia Bienvenido seas tú, fueres quien fueres Si te ha traído aquí es pa' vivir con los cieles Grita porque quiere salir de la jaula Sus ojos inyectados en rabia Dice que nos va a matar a todos cuando salga La ira gobierna su alma Yo no sé muy bien qué es lo que allí sucedió Unos dicen que escapó, otros dicen que murió Cuenta la leyenda de que así es como empezó Esa cárcel se quemó y después vino la guerra Hicieron edificios sin que nadie lo supiera En medio de una noche dicen que algo apareció Una luz azul gritando ¿Dónde está mi celda? Se metió en los cuerpos y ahora vaga por la tierra A todo el que lo nombre lo sentencia Ya no es solo un hombre, ahora gobierna millones Y hasta que no nos posea a todos ya no va a parar Dime la verdad, está también en ti, ¿verdad? Levanta tu alma, empieza la reunión Nos ha venido a visitar un fiel invitado De las oscuras montañas Viene a contarnos su hazaña ¡Qué suerte la que hoy nos acompaña! Levanten sus brazos y hagan el grito de rabia ¡Bienvenido seas tú! Fueres quien fueres Si te ha traído aquí es pa' vivir con los cieles ¡Suscríbete al canal! Gracias.